No hay nadie mas, no hay un pastor, no hay alguien que no está ahí. no espere como dijo este hombre Dios le determinó a Ananías háblale a ese quizá ese hombre, esa persona, ese amigo ese compañero que usted tiene es parte y es instrumento para que venga a servir a los pies del Señor sea quien sea, sea un tremendo quien sea, usted puede ser un Ananías usted puede ser el medio ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? ¿qué le parece si oramos? ¿hay alguno aquí que todavía no es cristiano? ¿me gustaría que oráramos por ti? ¿sí? vásele para acá que es de valiente acuérdese que ¿cuántos les gustaban? ¿cuántos eran violetos aquí? ¿cuántos? dice bienaventurado, hay un salmo el salmo a uno, bienaventurado el varón que no anduvo en el camino de malos 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 hasta que la ley medita de día y de noche y aún dice que todo lo que hace prosperará no hace y no pasa pero hay unos aquí que quizá no anduvieron en el mundo algunos quizá tuvieron esa bienaventuranza de crecer y nacer en el Evangelio de estar en el Señor pero hay quienes no quienes de aquí no nacieron en el Evangelio quienes vinieron ellas y no nos importaba a veces como nos miraran porque esto porque a veces allá en el mundo hacíamos tantas cosas que queríamos que hasta nos miraran la gente y no nos importaba a veces como nos miraran pero digo que esto también es de valioso mira aquí está uno que no ha hecho más dice que la palabra del Señor echa tu pan echa tu pan sobre las aguas y allá desde hace un tiempo déjeme decirme fruto he mirado hay gente así ahora esta vida de buraco de gente que la verdad a veces no me acuerdo y sin embargo han llegado testimonios los tomados también vía skype a veces hasta por la cámara por un mensaje que Dios obra en aquella persona por lo digo usted tiene ese poder oígalo bien usted tiene esa virtud y esa autoridad que cuando usted ora por una persona puede suceder ese milagro aun también en su palabra en lo que usted diga en lo que usted hable salve vamos corazón yashua que deseamos para yashua lo bendiga ay ay cristo hermanos yo se que ya que andan cansados pero una voz como de ordenarme así de que deseamos para ver lo bendiga que así hasta sienta que su corazón retumba y le vaya el bendecido vamos a orar por yashua padre que damos gracias señor en esta tarde por yashua sabemos que no es una casualidad señor que el este aquí que todo tiene un propósito y gracias señor también por este claro señor también de esta liga señor y a través de esto se lleva un mensaje de salvación como bien decía